Y hoy hemos llegado una alianza importantísima con el Centro Comercial La Brisa donde se nos abre la puerta para que todos esos emprendedores, todos los productores, la cámara hotelera, la cámara gastronómica, tengan aquí un espacio idóneo, ideal, espectacular para que ellos puedan promocionar precisamente eso, la industria sin chimeneas. Tenemos una serie de eventos programados como los Consumir Santa Cruz, uno en julio y el otro en octubre donde vamos a tener abierta esta muestra para que todo el público venga y aproveche los paquetes turísticos y promocionales que van a ofertar los diferentes expositores. 1 y 2 de julio tenemos el primer Consumir Santa Cruz donde los diferentes expositores tanto en el tema turístico como gastronómico van a estar aquí ofertando todos sus productos y sus paquetes promocionales. Totalmente gratuito, toda aquella persona que desee venir y conocer parte de nuestra cultura, parte de nuestros hermosos destinos turísticos y lo que ofrecen nuestros emprendedores los invitamos que vengan acá a las brisas, van a abrir las puertas a todos los cruceños, bolivianos y a todas aquellas personas que deseen un pedacito de Santa Cruz, de lo que es amar Santa Cruz pues van a poder encontrarlo acá en las brisas.